Mi nombre es Aldo Vallejo, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de SMI Capital, parte de Corporación Multinversiones. Hoy estamos muy contentos porque estamos marcando un hito en una iniciativa muy importante para el futuro de SMI que nos va a permitir avanzar en la implementación de nuestra estrategia de sostenibilidad y particularmente avanzar en nuestras metas de descarbonización. Hoy hemos integrado la primera flotilla eléctrica a nuestro negocio de alimentos que nos va a permitir reducir la huella de carbono de la unidad de negocios de B4C y al mismo tiempo ampliar la huella positiva que ya tenemos. ¿Por qué lo menciono? Porque esta flotilla durante su periodo de vida útil va a permitir evitar que se emitan al ambiente 300.000 toneladas de CO2, pero esto se une a lo que ya nosotros estamos evitando que se emita que es más de 2 millones de toneladas de CO2 al año, tanto en SMI Capital como en SMI Alimentos. Recordemos que en SMI Capital tenemos una unidad de negocio de energía que está exclusivamente orientada a generar energía renovable a través de tecnología solar, eólica e hidro y somos pues proveedores de esta solución energética que le permite a otras empresas, en este caso, nosotros mismos, SMI Alimentos, descarbonizarse porque tienen energía certificada 100% renovable. ¿Y cómo estará funcionando esta flotilla? Esta flotilla ya está funcionando, ya ingresó hace algunos meses, hemos hecho este anuncio recién hoy, pero ya está funcionando, demostrando que funciona, por un lado, el modelo de negocio, porque sí logramos reducir costos y, por otro lado, funcionan los impactos ambientales positivos, porque sí estamos, en efecto, reduciendo emisiones de carbono. ¿Se espera duplicar esto en los demás países cuando está operando SMI? La ambición es que poco a poco vayamos creciendo la participación de vehículos eléctricos en nuestra flota de distribución y poco a poco ir transitando de los vehículos tradicionales de combustión interna a los vehículos eléctricos. ¿Cuál es la intención para este nuevo proyecto? No tengo ese dato en este momento, pero es un proyecto que le podemos llamar piloto, porque nos permite demostrar que funciona el modelo y de ahí vamos a poder ampliar y habrá, obviamente, inversiones mayores en el futuro. Tal vez lo que sí puedo mencionar y que es interesante para el público es que este modelo lo que permite es que, a través de SMI Capital, le brindamos una solución llave en mano al usuario, que en este caso SMI Alimentos, y todo solo por una cuota de servicio. Es decir, que en lugar de que la empresa usuaria sea dueña de los vehículos, sea quien contrate a los pilotos, quien haga la operación y mantenimiento de los vehículos, lo hace SMI Capital, y este modelo de negocio es lo que le permite evitar al usuario hacer una inversión de capital muy fuerte porque la hace SMI Capital. Y como hemos dicho en el evento, esto lo estamos haciendo primero en casa, dentro de SMI, pero es un modelo abierto a otras empresas que estén interesadas en reducir su huella de carbono a través de incorporar vehículos eléctricos en su flota. Gracias. 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 Gracias.